Hola, muy buenas noches, hoy es martes 26 de octubre y este es el sorteo número 2916 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoria Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Se ponen en funcionamiento las baloteras, hoy concluye nuestro promocional que te entrega una moto de alto cilindraje, así que gracias a todos por participar y ganar con Notecruz. El próximo martes compren su billete banderita para que apoyen la misión humanitaria de la Cruz Roja Colombiana. Vamos a conocer en este instante el feliz ganador de los 5 mil millones de pesos, que es para el número 5, 3, 7, 5, serie 164. Verifiquemos juntos el número del premio mayor, que es para el número 5, 3, 7, 5, serie 164. Ahora funcionan de nuevo las baloteras, porque vamos a conocer el feliz ganador de esa espectacular moto de alto cilindraje, que esta noche se pueden llevar con lote cruz. Así que muy atentos, pónganos aquí en los comentarios cuál es el número que esperan esta noche. Este es el número de la moto. Número 2, 9, 4, 0. Y la serie es la 232. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en 8 días en nuestro sorteo especial. Todos con la banderita. Feliz noche.